Otro problema que me puedo encontrar a la hora de hacer un croma es este que os voy a enseñar aquí Fijaos, tengo este clip de vídeo al que le he hecho ya aquí un croma Vamos a venir aquí abajo a la línea de tiempo Le he aplicado este efecto de croma avanzado, aquí lo tenéis Y el problema me aparece aquí en estas zonas donde hay pelos sueltos Como veis aquí hay píxeles que están entre el pelo y el croma verde del fondo Y estos no me hacen la transparencia muy bien Yo he cogido mis opciones de croma avanzado Podría haber elegido quizás otro espacio de color como este que me quita más verde Pero si observáis me deja los pelos entre medias un poco recortados Entonces voy a preferir que se quede así un poco peor Y intentar arreglarlo con otra herramienta Esa herramienta que vamos a usar para intentar arreglar esto se llama Despill Vamos a buscarla porque no me aparece aquí Despill, aquí la tengo Hago doble clic y aquí tengo las opciones de esta herramienta Fijaos, esta herramienta lo que me permite es cambiar un poco el color de la imagen El rojo, el verde y el azul Yo lo que me interesa, vamos a coger el rojo por ejemplo Si yo lo aumento el rojo, observad como, perdón lo estoy disminuyendo Vamos a aumentarlo, se va como la imagen va yendo hacia el rojo Si lo disminuyo pues al revés, se va quitando rojo, se va quedando más verdosa Lo que voy a hacer es aumentar un poquito el rojo y disminuir un poco el verde Para intentar, vamos a ponerlo, restablecerlo Para intentar quitar estas zonas verdes que hay aquí Vamos a coger el rojo primero Lo aumentamos un poco Vamos a coger ahora el verde Y disminuimos un poquito Ahí más o menos ya he quitado las zonas verdes que se veían en el pelo Sin embargo, el color de la imagen queda un poco menos natural que antes Y eso lo voy a arreglar con los otros tiradores que vienen aquí El Spill Max Span y el brillo que es el último que viene Vamos a empezar por el de arriba Vamos a aumentarlo A ver si la imagen me queda, me mejora Efectivamente aquí va mejorando Aquí ya ha quedado más o menos bien Intentamos ver si mejora con alguno de los otros Tanto con el Spill Max Span como con el brillo Y bien, lo ajustamos hasta donde veamos que la cosa ha quedado en condiciones Vamos a comprobar cómo ha quedado nuestro vídeo Bien, si observáis por algunas zonas todavía se ve un poquito de verde Sería cuestión de manejar un poquito estos tiradores para intentar quitarlas Gracias por ver el vídeo